Salmo 26 la seguridad de una vida limpia señor hazme justicia pues mi vida no tiene tacha en ti señor confío firmemente examíname ponme a prueba pon a prueba mis pensamientos y mis sentimientos más profundos yo tengo presente tu amor y te he sido fiel jamás conviví con los mentirosos ni me junté con los hipócritas odio las reuniones de los malvados jamás conviví con los perversos lavadas ya mis manos y limpias de pecado quiero señor acercarme a tu altar y entonar cantos de alabanza y proclamar tus maravillas yo amo señor el templo donde vives el lugar donde reside tu gloria no me quites la vida junto con los pecadores no me hagas correr la suerte de los asesinos de esos que tienen las manos llenas de maldad y soborno pero mi vida es intachable sálvame ten compasión de mí mis pies están en terreno firme bendiciría al señor en presencia de su pueblo